Me llamo José María Torralba, soy catedrático de filosofía moral y política en la Universidad de Navarra. Actualmente dirijo un proyecto de investigación que se llama Centro Humanismo Cívico y hasta hace unos meses era el director del Instituto Core Curriculum, que es el responsable de la educación humanística que reciben de modo transversal todos los estudiantes de la universidad. Y este es el tema del que vamos a hablar hoy. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica, ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Griegos, romanos, son todos humanos. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta es sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Los grandes libros, como he dicho, son clásicos. Y lo que tiene un clásico, entre otras características que se podría mencionar, es que nos sigue interpelando. Es decir, hablan de asuntos humanos, universales, de todos los tiempos, y que nos interesan hoy en día, y precisamente también a veces leer libros de otras épocas o de otras culturas lejanas, y ver cómo ahí las vidas humanas o las cuestiones sociales eran similares o las enfocaban de otra manera, como lo hacemos hoy en día, nos ayuda, por un lado, que es lo que más me llama la atención, a tomar distancia. Hay un autor que se llama Víctor Pérez Díaz, que cuando habla de la educación liberal subraya este rasgo, que una educación liberal basada en la lectura de las clásicas desarrolla el hábito de la distancia. O sea, tomar distancia con respecto al presente para poder valorarlo, para poder tomar decisiones de un modo más razonado y mejor. Cuando se dice que las humanidades están en crisis, o que en el ámbito educativo cada vez son más marginadas, hay quien sugiere que eso es fruto de una conspiración. Alguien, ¿no?, como decirlo con mala idea. Yo pienso que es más bien fruto de la ignorancia complaciente, sí, de quienes diseñan las leyes, de los responsables educativos. Esta expresión de ignorancia complaciente la tomó de un artículo célebre de Diego Garrocho, que me parece que es muy acertado. Es decir, que las causas o la responsabilidad hay que buscarla más bien en que no nos damos cuenta de la relevancia que tienen las humanidades y quizá también en que pensamos que a los jóvenes de 16, 18, 20 años no les interesa. O sea, que es como un esfuerzo inútil que caerá en saco roto el intentar proponer una educación humanista o fortalecer las humanidades. Sin embargo, mi experiencia es que cuando a los jóvenes se les ofrece la oportunidad de leer estas obras clásicas, o en general las humanidades, también el arte y la música, es cierto que tras un periodo inicial de esfuerzo y de dedicación, enseguida surge ese interés o incluso ese placer, o incluso esa pasión por la lectura, por las artes y en general por lo humanístico. ¿Por qué? Porque es lo humano, es lo que conecta de modo más profundo con la persona. En primer lugar diría que la lectura de los clásicos no nos hace mejores moralmente. Hay gente que piensa eso así de modo directo y creo que no es cierto. Uno puede ser una persona muy culta en este sentido y no ser por ello moralmente mejor, incluso todo lo contrario. Ahora, en mi caso, yo soy profesor de ética y doy clase de ética a alumnos de diversos grados, no solo de filosofía, y utilizamos en esas clases obras de literatura y algunas tecnológicas de filosofía. Y por supuesto que esas obras sirven para aprender ética. ¿Por qué? Al menos por dos razones. La primera es porque la ética tiene como objetivo entender la vida humana y tratar de buscar y ofrecer respuestas acerca de cómo vivir, cómo es mejor vivir, que es una sociedad justa. Entonces, en estas obras, especialmente las literarias, incluso las filosóficas de modo obvio, pero las literarias tienen más fuerza, tienen más poder. ¿Por qué? Porque recogen historias, historias reales de personas, de sociedades, y en ese sentido, al leerlas y al reflexionar sobre ellas en un ámbito de diálogo, de seminario, es muy fácil establecer la conexión, para así decirlo, entre conceptos más abstractos, la libertad, la justicia, la fidelidad, y la realidad que aparece reflejada en esas obras. Y eso para la ética siempre es clave, porque un riesgo de la ética es quedarse en meras abstracciones o conceptos bellos, pero quizá un poco lejanos. Y la ética siempre tiene que conducir o ayudar a orientar la acción, a orientar la vida. Don Quijote me encanta, ¿eh? Edgar de Cervantes, un adelantado de su época. Lo veo con muchas semejanzas con la realidad. No es suficiente con ser una persona culta o una sociedad culta para estar prevenido ante la posibilidad de hacer el mal o cometer grandes atrocidades. Tenemos en la historia contemporánea abundantes ejemplos de esto. Sí que es cierto que la cultura nos refina como persona y como sociedad, pero diría que no es suficiente para vivir bien o para orientar la sociedad hacia la justicia o hacia el bien común. ¿Qué es lo que faltaría? Lo que faltaría es una respuesta a las preguntas existenciales. Y esas respuestas, ¿dónde las podemos encontrar? Por lo general las encontramos en la cultura, pero diría que más bien del lado, por así decirlo, de las tradiciones sapienciales, de las tradiciones religiosas. Entonces, por poner también un ejemplo, en las asignaturas que imparto o que se imparten en la universidad, por supuesto, pues leemos la Biblia o también se lee Sócrates, que sería quizá la primera gran tradición sapiencial de Occidente. Y ahí sí que aparece de modo más claro esas cuestiones acerca del bien, el mal, la justicia, la injusticia, el sentido de la vida, la libertad. Y diría que en una formación humanística completa no basta con quedarse en ese refinamiento, que es valioso en sí mismo, pero puede ser hueco, incluso puede pervertirse la expresión, sino que también hay que atender a este otro ámbito de las tradiciones sapienciales, de la religión, en la medida en que nos ofrecen respuestas y orientaciones a esas cuestiones últimas que todos nos planteamos. Diría que en nuestro ámbito de España, y me parece que de modo similar también en países hispanoamericanos, sucede lo siguiente, que ante debates de tipo religioso o donde entra en confrontación la postura católica con la cultura dominante, a veces en esos debates lo que se echa en falta desde el lado de quienes son creyentes no es quizá más beligerancia o quizá más iniciativa, sino más pensamiento. Es decir, yo creo que hoy en día vivimos eso, en una situación de confrontación, también se habla así de batalla cultural. En mi opinión, la solución o lo que podemos hacer quienes somos creyentes es dedicar más tiempo al estudio, también a la formación humanística, para poder explicar por qué nuestra visión del mundo es la que es, qué propuesta tenemos para la sociedad actual, y también en esos debates quizá más controvertidos, cómo tomar partido en ellos de un modo inteligente e informado. O sea, que me parece que eso es lo que más nos falta. Me parece que la causa que está en el fondo de esto que acabo de mencionar es una forma de cristianismo, que se podría llamar así, cristianismo burgués, que en mi opinión se ha extendido en nuestro país y en países, una cultura similar, en las últimas décadas. ¿Qué consiste este cristianismo burgués? Por burgués o por burguesía no estoy refiriendo a una categoría, un concepto estrictamente económico o social, sino que tiene que ver con una mentalidad. El burgués es aquel para el que el principal valor o el principal objetivo en la vida es la estabilidad, la seguridad, la estabilidad y seguridad económica. Y eso choca, o por lo menos entra en una tensión fuerte, con el espíritu del cristianismo, con el espíritu del evangelio, que tiene un fuerte sentido de misión, de aventura, de arriesgar. ¡Hay que explorar lo inexplorado! ¿Cómo podemos revertir esta situación o solventar este problema del cristianismo burgués? Pues creo que es apostando porque surjan creadores culturales, porque surjan intelectuales, porque surjan personas que en su profesión, que a lo mejor no tiene por qué ser propiamente humanística, pero donde haya un espacio de reflexión o personas que tengan ese compromiso con la cultura. Por citar una fórmula que creo que también se ha hecho célebre de Pedro Herrero, que es quien cree, crea. Eso tiene muchas lecturas. Una es quien cree en el sentido religioso, crea, crea algo. Crea culturalmente, o crea vitalmente, o crea socialmente. Y creo que esta fórmula resume bien a lo que me refiere a con el cristianismo burgués. Es decir, un cristianismo burgués es un cristianismo que no crea. Ni crea cultura, ni crea sociedad, ni crea nada nuevo. Se queda encerrado en sí mismo, quizá como egoísta. En cambio, un cristianismo bien vivido o bien entendido es un cristianismo que necesariamente tiene consecuencias. Y eso debe notarse desde el ámbito educativo. Y me parece que esa es la vía por la que transitar. ¿Alguien me podría criticar o contradecir diciendo que en realidad el cristianismo en su origen no se difundió a partir de la cultura o a partir de las ideas? Los apóstoles no eran, en general, intelectuales, o lo que entendíamos hoy por intelectuales. Desde luego. Pero bueno, también el mundo ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora. También creo que entonces, en buena medida, era así. Pero desde luego, hoy en día, las formas de pensar y las formas de vivir se configuran culturalmente, en su sentido más amplio. Con la creación cinematográfica, con todo lo que realizamos en el tiempo libre, con la lectura. Eso es lo que configura nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de sentirlo. Entonces, en ese sentido, el que el cristianismo, y también es una idea célebre de Juan Pablo II, no sea capaz de hacerse cultura, es un déficit, es un gran problema. Lo decía, quizá en un sentido más de la inculturación en otras culturas, pero también creo que se puede aplicar a este sentido de culturas que, por lo menos, hasta hace no mucho, eran cristianas o tienen raíces cristianas. El cristianismo tiene que ser capaz de inculturizarse o estar presente en la cultura o expresarse culturalmente y también en el sentido de renovarse, porque la cultura va evolucionando y no puede quedarse, digamos, anclado en formas pretéritas o ya periclitadas, sino que tiene que siempre ser nuevo. Eso es muy propio del cristianismo. Pero yo diría que, por eso, la importancia de lo intelectual, de la cultura, siempre va a estar ahí presente para el cristianismo. Pero me parece que eso es innegable, me atrevería a decir. Es que debemos ser la única institución en nuestro país que sigue pensando que los jóvenes siguen escuchando la misma música desde hace 50 años. Es cierto que las ideas frías y abstractas o incluso el arte refinado, como mencionábamos antes, pues no necesariamente cambian la vida de alguien o influyen en el modo de vivir. Eso es cierto. Y por eso diría que a veces también sucede que quienes dedicamos a las humanidades cultivamos nuestros saberes, en mi caso la filosofía, de un modo como diseccionando, si fuera un cadáver, la autopsia. Y eso, bueno, tiene que dar su sentido. La ciencia moderna también en las humanidades tiene su función, el rigor y la técnica. Pero creo que nunca hay que perder de vista que los saberes humanísticos, en la medida en que están conectados con lo más radicalmente humano, nunca tienen que perder de vista la conexión con la vida o su relevancia existencial. Y nosotros, en este caso como profesores o en instituciones educativas, al presentar estos saberes a los jóvenes, tenemos que ser capaces de hacerles ver la relevancia existencial que tiene las ideas de los grandes filósofos o la gran literatura o el arte. En el debate sobre los intelectuales cristianos, hubo un artículo que fue el de Miguel Ángel Quintana Paz, que antes es el que hizo de detonador de todo el debate, él ahí denunciaba con mucha fuerza que no era proporcional el número de instituciones educativas de inspiración cristiana a nivel de la enseñanza secundaria o en la universidad con, por así decirlo, los resultados que se veían en la sociedad en términos de evangelización. Me parece que es una apreciación muy cierta, hay una desproporción. Ahora bien, haría dos apreciaciones. La primera es un riesgo que me parece que hay que evitar, que es el de interpretar esta cuestión en términos utilitaristas, es decir, hay instituciones educativas de inspiración cristiana para que haya, por así decirlo, más cristianos en la sociedad, una especie de ecuación o de regla de tres. Por supuesto, la inspiración cristiana de estas instituciones y quienes los promueven tienen una misión, de misión evangélica, tienen el deseo de contribuir a la sociedad, en este caso desde el cristianismo, porque dicen que eso es bueno para todos. Y hay una desproporción, eso no lo negaré y me parece que es cierto. Pero, ¿cómo se podría cambiar esa situación? ¿O cómo se podría ir a una situación más lógica, más proporcional? Pues, esta es la segunda apreciación, a través de la formación humanística. Mi pregunta sería, en estas instituciones que tienen una identidad católica, ¿qué lugar ocupan las humanidades? ¿Tienen un lugar instrumental? ¿Son materias que, por así decirlo, se proponen con fines de convencer acerca de la verdad del cristianismo, incluso a veces con el riesgo de adoctrinamiento, con el que pueden venir algunos alumnos a ese tipo de instituciones? Si es así, pues es un gran error, porque ni el cristianismo ni las humanidades admiten ser instrumentalizadas. O sea, la enseñanza religiosa o el aprendizaje de las humanidades nos tiene que hacer más libres, nos tiene que liberar en un sentido quizá más profundo, que no hace falta ahora detallar, pero la experiencia que tiene que tener el estudiante es la de que es libre y cada vez más libre en la medida en que profundiza en ese conocimiento de la religión o de las humanidades, o de las humanidades en un contexto de humanismo cristiano, que esa expresión a mí me parece feliz. Y que pasa, en primer lugar, por apostar por las humanidades como un fin en sí mismo, convencidos de que eso va a mejorar a las personas y a la sociedad y, en último término, también va a hacer más accesible el mensaje cristiano o la relevancia del cristianismo para la sociedad actual.